¡A la venta del topón! ¡Venezuela! ¡Nilvac! ¡Wow! ¡Yayé! ¡Bravo! ¡Venezuela! ¡Game nugre! ¡A la venta! ¡Yayé, al arra mar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos Pimpe, a buenos Crempe! ¡Ale! ¡Cubaca! ¡Pino fuera! ¡Pino Pinto! ¡Bravo! ¡Vamos mejor! ¡Vamos mejor, eh! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ventura! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!